¡Hola Chamba! ¡Hola Chamba! ¡Hola Chamba! Si se fijan al momento que toco la pantalla con esta parte de la guamita Pues nos hace accesible a lo que sería al Touch Igual tenemos una de estas que son como que viene con pluma Con tinta Y bueno pues aquí ya nos escribes tú Ya si quieres utilizar el Touch pues estás aquí y luego dices ¡Oh no! Que sea caca Ya sé O si no, o si ya tienes una de estas así pues En caso de que pues nomás quieres lo que sería el Touch La parte de la guamita del Touch Pues tenemos esta otra opción que viene siendo solamente la guamita para el Touch Este nuevo viene con pluma como en el anterior Igual estos también sirven Ahí está y nos vemos Y bien pues este giveaway se va a sortear el... Me parece que el 20... El 22 de mayo de este mes Y bien pues ya saben lo que tienen que hacer Suscribirse Siguen a sus redes sociales Y dejar un comentario de que pluma quieres Si el plateado o el negro Y también quiero recordarles que no solamente hay en un color negro Sino que también hay en un color rojo Y en un azul Así que bien tienes tres opciones En rojo, azul y negro Y pues en este solamente hay plateados Este... Y bueno Así que bien pues Ya les dije que me sigan en mis redes sociales Pero igual se los vuelvo a repetir Aquí abajo les está apareciendo Lo que sería mis redes sociales Y bien pues abajo está el botoncito de suscribirse Y bien pues yo aquí despido Y mucha suerte a aquellos que participan Y bien pues yo aquí despido Y nosotros nos vemos hasta un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!